Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Javi. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas, qué mensajitos hay para ti el día de hoy. Recuerda, esto es una tirada general colectiva, no es una tirada personal, y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. ¡Feliz sábado a todos! Que tengan un fin de semana maravilloso. Que los vayan muy, 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 muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí tengo el caballo, el cartacol, la abeja, el león, tienes tres arcanos mayores, ¡Qué chingón! ¡Wow! Y el diez de pentáculos. ¡Dios mío! Me gusta, me gusta. Ok, guáchale. Creo que si en el pasado sentías que las cosas estaban lentas, que no te funcionaban, o las cosas simplemente no se estaban dando al paso que tú creías que se daban, ok. Ahora, me habla de victoria, me habla que te vienen victorias, me vienen, eres una, ahorita eres una gran fuerza con la que no se debe de jugar. So, ahorita eres un chico, una chica súper poderosa donde tu energía está tan fuerte para empujar hacia adelante. So, cualquier bloqueo que sientas que hayas tenido, cualquier cosa que te estaba deteniendo, tú todo eso lo puedes derrumbar. O sea, estás como que puedes derrumbar barreras, si así lo quieres, ok. Habla de viajes, me habla de salidas, me habla de caminos abiertos, me habla de oportunidades, ok. Has cerrado ciertos ciclos y nuevos ciclos se van a abrir. Me habla de que en estos últimos años pasados, has pasado por grandes lecciones kármicas. ¿Qué significa eso? Que pasaste lecciones en donde pagaste karma. Pagaste karma que se debía, pagaste, no sé, karma de otras vidas, de esta vida, de donde sea, pero aprendiste lecciones. Aprendiste de ello, pagaste lo que tenías que pagar y ahora tienes tus caminos abiertos para lograr todo lo que tú quieras lograr, ok. De hecho, siempre que pagamos karma y aprendemos de lección, se aleja toda esa negatividad y hacemos espacio para traer cosas positivas a nuestra vida, ok. Tú tienes toda la capacidad para transformar tu mundo, transformar tu vida, transformar tu universo. Dice, mente, la mente siempre, siempre, siempre tenemos que utilizarla, ok. No podemos ser solo emociones, tiene que ser un balance y nunca dejar que las emociones tomen control, pero tampoco dejar que la mente tome control. Siempre todo tiene que estar balanceado. Eres una persona muy, muy, muy fuerte. Te has pasado por muchas cosas y creo que hoy en día, ok. Esas experiencias, esas lecciones de vidas, tómalas como empuje. Utilizas como escalones para subirte más para arriba. Tú estás destinado o destinada a vivir bien, a tener estabilidad, a vivir con tranquilidad, ok. A respirar con tranquilidad, sin preocuparte por nada. Hay que ponerle trabajo para que las cosas cambien. Las manifestaciones solo se vienen a nuestra vida si le ponemos acción y trabajo, ok. Nada llega nada más porque decimos, oh, me va a llegar. No. A todo le tenemos que poner acción. Si has estado pasmado, pasmada ya por un tiempo, entonces es tiempo de que ya te muevas, es tiempo de que ya te empujes, es tiempo de que te motives, es tiempo de que tú mismo, tú mismo, ya. Yo quiero otra cosa para mí o yo quiero un cambio. Y trabajar por ello. Creo que te mereces todo lo bueno que viene hacia ti, pero es como todo, también tenemos que ganarlo, ok. Me habla aquí de un amor inmenso hacia la vida, determinación. Esto es liderazgo, la pantera negra. Esto es liderazgo, esto es yo sé quién soy, yo sé dónde voy, yo sé lo que quiero y voy por ello. Determinación, esto es, vamos a decir que autoestima, amor propio. Esta energía me dice que tú eres magia, tú puedes manifestar todo lo que deseas solo con hablarlo, pero recuerda la acción también. Nunca, un día, un día no existe. ¿Qué vas a hacer hoy para que eso se logre? No, cuando tenga tiempo, no, es que hoy tienes que hacer tiempo para que eso se te logre. Es que no tengo todo el dinero, ok, ¿cuánto tienes y cuánto vas a guardar o qué vas a comprar para ir acumulando eso que quieres hoy? Toma control de tu vida, transfórmala para que todo por dentro se transforme y luego eso se pasa hacia afuera y se transforma tu exterior. Todas sus cartas son de mucha fuerza, de mucho poder. Son cartas muy positivas, ok, que te dicen que eres, you know, eres fuerte, eres fuerte y mereces. Mereces todo lo bueno del mundo, mereces éxito, mereces amor, mereces estabilidad, mereces dinero, mereces salud, mereces todas las cosas buenas de la vida. Las mereces porque has hecho tu trabajo. No ha sido fácil tu vida, entonces sí mereces esto, sí eres digno, sí eres digna de todo lo bueno que viene a ti. Lo peor que podemos pensar es que no somos dignos cuando sí lo somos. Simplemente por ser hijos de Dios ya somos dignos. Yo creo que si tienes miedo o tienes dudas o sientes que no mereces, cambia esos pensamientos porque tú todo lo bueno que viene a ti lo mereces. Todo. Échale chingazos, échale ganas, no te me rindas, no hagas caso a gente, no hagas caso a nada más que a tu interior. Y así serás correctamente guiado o correctamente guiada. Ok, eso es lo que tengo para ti y nos vemos más al ratito. Bye.